Vamos a platicar este día con David Sandoval, gerente regional de ITEN para Latinoamérica. David es especialista en temas de tendencias, temas de... Ahora sí que muy digitales, David, si no me equivoco. Y vamos a platicar este día con David que nos va además a... Creo que a sorprender con unos nuevos productos. Que más allá de los productos, sino lo beneficioso que es para actualmente la sociedad hablar o mantenerse comunicado principalmente en redes sociales, a través de videoconferencias, que es la tendencia. Y a dos años de la pandemia esto es algo que se veía que le estaban ocupando unos cuantos. Entonces decían, son nada más los muy... muy acá, como se dice, son los que utilizaban videoconferencias. Ahora ya se masificó. Cuéntanos, David, ¿cómo va esta tendencia de la... ahora sí la masificación de las videocharlas, las videoconferencias, la videoescuela, la videovida, la videovida familiar, me refiero? No, gracias. Gracias, Israel. Gracias a ti y a tus lectores en Capital de México. Con mucho gusto. Gracias por el tiempo que nos estás dando. Como lo has dicho, ha sido un cambio gigantesco de un día para otro. Lo que hemos estado hablando últimamente, por los últimos dos años, es de que nosotros en el mundo de la tecnología, de las comunicaciones, de los juguetes nuevos, de todas las aparatos nuevos que salían de comunicaciones, hemos venido hablando de esto desde hace más de 15 años. Me acuerdo hace 15 años hablábamos de, trabaja donde quieras, el trabajo no es un lugar, sino lo que haces. Estoy hablando de un eslogan de la empresa en la que trabajaba hace más de 10 años. Habían shows de electrónica, el CES en Las Vegas, aquí en Ciudad de México, en Monterrey, en Mérida, en Cancún. Infinidad de eventos por todos lados con gente erudita en las comunicaciones, telecomunicaciones, todo este tipo de equipamiento. Pero realmente, ¿qué fue lo que vino a cambiar todo esto? Una pandemia global, ¿sí? Nosotros ya tenemos este mensaje y hemos hablado de este tipo de soluciones desde hace mucho tiempo, pero ahorita acabas de mencionar algo muy, muy, muy cierto. Antes de la pandemia, un sistema de videoconferencia inmersivo, un sistema de videocolaboración, soluciones de video para las salas inmersivas, para las salas de reuniones, no era para las pequeñas y medianas empresas. Era realmente para las empresas grandes que tenían o habían presupuestado cierta cantidad de dinero para poder tener un sistema de videocolaboración dentro de su empresa. Empresas transnacionales en donde la dirección venía de Alemania, de Inglaterra, de Estados Unidos, de otros países, en donde la inversión se aplicaba y decían, queremos este tipo de solución de videoconferencia en la sala de reuniones. Antes de la pandemia hablábamos de soluciones de videoconferencia de más de 25 mil dólares, 20 mil dólares, una sola. Entonces, imagínate, no estaba al alcance de todas las empresas. Entonces, lo que pasó durante esta pandemia fue, número uno, todo este tipo de soluciones de videoconferencia extremadamente costosas y on-premise, que estaban fijas en el lugar, cada vez fueron disminuyendo o desapareciendo. ¿Y qué fue lo que pasó? Lo que pasó en el mercado fue la masificación de la solución de videoconferencia, en donde los fabricantes como nosotros y como muchos otros, bajaron sus costos y su tipo de solución para un tipo de soluciones de videoconferencia plug and play más accesibles para el usuario. Cuando empezó la pandemia, la gente empezó a hacer sus celulares para videoconferencias, sus computadoras, lo que sea que tenían a la mano para poder hacer una videoconferencia, ya sea personal, de trabajo o de escuela. Y buscamos la manera de poder estar conectados con lo que sea que teníamos a la mano. Las empresas, los colegios, las personas empezaron a buscar qué tipo de soluciones había por ahí en el mercado para yo poder tener un sistema de videoconferencia en casa. Y de ahí empezamos ya un año para acá, nueve meses para acá, en donde la tendencia del trabajo híbrido, la educación híbrida, etcétera, vino a traer ese tipo de soluciones, en donde antes salían las salas de reuniones de 20 metros y ahora hay 5 salas de reuniones de 5 metros o de 7 metros. Entonces, hay de todo, ¿no? Pero sí nos enseñó a que este tema de la videoconferencia se masificó y no nada más era para un cierto grupo de empresas o de personas, sino desde mi hijo de 6 años hasta mi hija de 20 años que están en videoconferencia en clases y los empresarios y las empresas y todo el mundo empezó y está ahora adoptando ese tipo de soluciones. Es que, bueno, yo veo que la pandemia y en sí el uso de videoconferencias trajo algo. Nos alejamos de las escuelas, nos alejamos de los centros de trabajo fijos, nos alejamos indiscutiblemente de la familia, pero también entraron a nuestro hogar. Ahora con quien te comunicas, como ahorita tú en este momento, entras a la oficina o entras a mi oficina, entras a mi espacio en el que yo estoy solo por cuestiones todavía de salud y la gente entró a nuestros hogares, entró a nuestras oficinas, vio nuestra intimidad. Fue otra situación. ¿Cómo lo percibes? ¿Es así? Sí, totalmente. Sucedió la humanización de las videoconferencias y ese término lo acabo de sacar yo ahorita, por lo que te acabo de escuchar. Pero si nos ponemos a pensar, antes de la pandemia, para mí una videoconferencia era todo profesional, todo tenía que estar perfecto, mi parte trasera tenía que estar perfecto, no podía escucharse el perro, no podía entrar mi perro por aquí, no podía mi hijo chiquito pasar aquí. De hecho, para que veas que tengo un desastre, tengo un desastre ahorita, pero la gente ya es un tema de que ya saben que así es. No sé si te recuerdas este evento de la BBC en Inglaterra, creo que fue en donde estaba una persona que estaba hablando de noticias y en eso llega su hija, ¿cómo puede ser una hija o un hijo chiquito por detrás? Y la mamá arrastrándose, como tratando de esconderse para que no la vean y se hizo viral ese video hace dos años. Hoy en día, pasa mi perro, pasa mi hija, pasa mi hijo. Nos ha tocado, ¿cuántas veces nos ha tocado ver gente que nada más se viste de arriba, de aquí para acá, pero de abajo en la época de que no trae shorts? Entonces creo que se ha vuelto un tema más humano en donde hemos entrado a las casas de las personas, ya sea tu oficina de tu casa, tu comedor, tu sala, tu cuarto. Nos ha tocado de todo. O sea, compañeros que nosotros tenemos, en donde sea que nos pudimos acomodar, ahí nos acomodamos para poder tener nuestra videoconferencia. Pero también en donde entra ese tipo de soluciones que te facilitan el poder tener una comunicación más veraz, más real, más interactiva con nuestras pantallas, más en donde sí hay una diferencia, ¿no? Donde no está mi celular y me estás viendo todo hacia arriba, la papada y me estás viendo así todo mal con la computadora, sino que me estás viendo bien. Y lo que empezamos a hacer fue a profesionalizar la forma en la que nos comunicamos, pero también de una forma más humana, en donde no tiene que ser todo perfecto. Entonces sí ha cambiado mucho ese paradigma o ese estigma que se estaba anteriormente con el tema de las videoconferencias. Y las personas, tanto como los que estamos en la fuerza laboral, como los estudiantes, como los profesores, todos hemos subido al mismo barco y sabemos el nuevo... Y ni siquiera fue algo escrito, ¿no? Pero la nueva etiqueta de las videoconferencias es ya natural en la forma en la que nosotros nos estamos comunicando. ¿Cuánto aumentó en las videoconferencias? Ahora sí que de la pandemia, digamos a enero de este año, ¿ha ido aumentando mes con mes? Ahora sí que, no te podría decir año con año, pero supongo que también se puede ver el año con año. Sí, se habla de 400% en números generales, hablando de todas las plataformas. Depende de la plataforma. Zoom estamos hablando de más del 45%. Estamos hablando de 3 millones de personas por minuto hablando en Zoom en el día a día aquí en México, aumentando de una forma abismal. Anteriormente, yo tengo aquí un teléfono fijo. Si de por sí el celular ya lo había matado, bueno, ahora estamos hablando de que todas estas plataformas hicieron esas formas de comunicarnos y llevaron la forma en la que estamos nosotros comunicándonos al siguiente nivel. Ya la videoconferencia, y estamos hablando ahorita de una parte profesional, ¿no? Una entrevista con ustedes, una parte de trabajo, pero vemos a nuestros hijos que están jugando y están haciendo una videoconferencia. Tienen el celular de este lado con una videoconferencia. Las niñas están en videoconferencia. Ya no es tanto... No sé, los que estamos un poquito más arriba de los 40 para acá, estamos hablando de que no era tan normal o tan... Había que prepararse, no sé, la videoconferencia no era tan natural como lo que es ahora. El porcentaje de crecimiento sigue. Lo que las tendencias que nosotros tenemos para parte de México es totalmente... Es tangible, tanto en encuestas como en números, como en lo que se ve en el día a día, que sigue la tendencia de seguir utilizando sistemas de videoconferencia. Ya sea que los hijos ya están de vuelta en el colegio, las empresas ya tienen de vuelta a las personas, los hospitales ya están abiertos, pero la forma de pensar que nosotros tenemos ahora ha cambiado en donde sabemos que podemos comunicarnos con el doctor, con el profesor, con la sala de reuniones de mi empresa, de forma virtual a través de una videoconferencia. El 63% de las empresas en México, según una encuesta de KPMG, van a mantener este sistema de teletrabajo, de trabajo híbrido, que por lo menos una o dos veces a la semana vas a estar trabajando de casa. Los colegios invirtieron en videoconferencia, invirtieron en pantallas interactivas, invirtieron mucho en infraestructura para poder tener este esquema de videoconferencia y qué es lo que están haciendo ahora, brandeando, haciendo un telemarketing o haciendo un anuncio de nosotros tenemos todo esto listo si tú quieres tomar tu diplomado, tu maestría, tus clases de forma virtual. Está abierta la puerta, puedes venir aquí al colegio, puedes tomar tus clases. Si quieres tomarlo virtual, también lo puedes tomar. Entonces eso ya se está utilizando para acaparar o para jalar nuevos estudiantes en la parte de educación, pero en la parte de trabajo para tratar de jalar nuevas personas o ser llamativo para trabajar con nosotros, en donde yo te estoy ofreciendo todo este sistema, toda esta opción, tú puedes seguir trabajando de casa por lo menos dos o tres veces a la semana para poder jalar a las personas hacia las empresas. Entonces te sigue manteniendo y ese porcentaje, si bien está cambiando, ya no es un 100% en línea, pero sí se está quedando como algo que yo ya tengo disponible en mi empresa, en mi institución, colegio, hospital, para poderte seguir atendiendo. ¿Cuántas plataformas para videocharlas hay? ¿Cuál es la más popular y por qué es popular? O sea, no es nada más que todos usamos, sino es por lo amigable que es. Esta pregunta me gusta porque me lleva a la historia. Me gusta un poco la historia, pero ¿por qué? Antes usábamos Skype. Antes de la pandemia, Skype era la plataforma número uno que todo mundo hablaba o hacía referencia para un tema de videoconferencia. Skype era el que estaba en la mesa, el que ya estaba instipulado y el que todo mundo lo hacíamos referencia para videoconferencia. Y hoy en día ya nadie habla de Skype. Hoy en día hablamos de Zoom. Entonces, tu pregunta hablando, aquí depende a quién le preguntes, si me preguntes a mí, bueno, Zoom es el líder en el mercado hoy en día con el videoconferencia en México. ¿Por qué? Por la facilidad de uso de la plataforma. ¿Qué fue lo que mató a Skype? La dificultad, el peso de la plataforma. Tenías que instalar, tenías que bajar los drivers, se comía gran parte de tu disco, de tu computadora, te cobraba ciertas cosas, los puntos, tenías que poner tu tarjeta de crédito, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué hizo Zoom? Tú bájalo súper fácil, súper fácil de utilizar, súper intuitivo y tienes 45 minutos gratis. ¿Sí? Claro, es el gancho y de ahí viene la versión pagada, de ahí viene la versión empresarial, de ahí viene la versión webinar, etcétera, etcétera, ¿no? Pero en realidad fueron 45 minutos y siguen siendo 45 minutos gratis en donde tú entras y es gratuito. Tú puedes tener una videoconferencia de buena calidad, con una buena calidad de audio, una buena calidad de video, con varios aditamentos que tienes por ahí en la plataforma y gratis. Entonces, Zoom hoy en día es uno de los principales jugadores en el mercado junto con Teams, Teams por la parte de Microsoft Office, que ya viene instalado cuando tú compras una licencia de Office, ya viene Outlook, PowerPoint, Word, Teams, entonces ya por el puro hecho de que ya viene, bueno, tú le das clic y ya tienes Teams y ahí entró la jugada Google con Google Meet, con su plataforma de Google. Google prácticamente siendo como que, bueno, por ahí va el barco, por ahí va la tendencia, yo lo puedo hacer, lo hago, tengo aquí, está listo, gratis, ¿no? Entonces, son los tres principales que hay hoy en día en el mercado, pero todos están queriendo subir a este barco, desde Telmex hasta, claro, hasta otras plataformas locales en donde ya se, hay muchísimas opciones y muchísimos desarrolladores locales que están sacando sus plataformas de videoconferencia. No menciono a todos, son muchos, pero sí los tres principales en el mercado que están hoy en día aquí en México. Ok, aquí en México. ¿Hacia dónde van las videoconferencias? Te lo pregunto, claro, creo que se quedan, ya llegaron para quedarse, pero, ¿hacia dónde van? Porque nada más, ahorita estamos platicando en situación que lo hubiéramos manejado de, oye, dame una entrevista, sí, ven el lunes, no, ¿sabes qué? Te la cambio para el martes de ahora, lo resolvemos en 10 o 20 hasta 30 minutos, te nos vemos tal día y se acabó. Es como una plática telefónica que antes teníamos, ahora ya es una video. ¿Hacia dónde van? ¿Hacia dónde van? ¿Una herramienta de trabajo masificada, así como lo decíamos? Sí, aquí ya entra otro tema de tendencia y lo que se escucha y se ve, de lo que habla Bill Gates, de lo que habla Mark Zuckerberg, de lo que habla Eric Yuan, de lo que hablan todas estas personas que son las que están liderando este tipo de soluciones. Hay por ahí un reportaje que hizo Bill Gates hace un par de meses que habla mucho de hacia dónde está dirigiéndose esto y que menciona que apenas estamos viendo la punta del iceberg de las videoconferencias. Mark Zuckerberg ya está hablando del metaverso, ya está hablando de las videoconferencias inmersivas a través de una realidad virtual, o sea, ya es algo real. Zoom ya está hablando de una sala de reuniones virtual en donde tú te pones tus lentes, tú creas tu avatar, te pones tus lentes y entras a una sala de reuniones virtual en donde los puedes ver, te pueden ver, Facebook meta, lo que está haciendo es te pones tus lentes y entras a un mundo virtual en donde ya te pones un guante o guantes y puedes agarrar lo que está en la mesa, puedes interactuar con las personas que están en la mesa. Estoy hablando de cosas que ya están, o sea, videos que uno ya puede buscar en internet, uno ya puede leer y ya está. Pero voy a ir de la mano con el tema de la masificación de este tipo de dispositivos de soluciones que todavía no estamos en esa parte de la masificación, pero ya está la tecnología, la tecnología para poder tener este tipo de reuniones ya están. Ahorita la parte de, por ejemplo, conmigo aquí en este lado, estamos hablando de interacción, estamos hablando que esto también ya está, no es nada fuera del otro mundo, sino que estamos hablando de una interacción en donde tú y yo ya podemos estar interactuando con la videoconferencia y no nada más es en un segundo plano, sino que ya podemos tú y yo interactuar con lo que se está haciendo en una en una videoconferencia. Entonces, creo yo que estamos yendo todavía mucho más allá de, vamos a ir mucho más allá de lo que es este, este plano que tenemos en este momento de, donde yo te veo en un plano, nos vemos en uno. Lo que yo quería hacer ahorita es un pequeño ejemplo de lo que está viniendo o de lo que ya viene, que es esta parte inmersiva, por alguna razón no te ves, pero en donde ya parece que tú y yo estamos en una sala de reuniones y no en un cuadrito y un cuadrito, sino que te tengo aquí al lado y estamos teniendo una conversación tú y yo al mismo tiempo. Debe ser algún tema de actualización de la plataforma de tu lado, pero es algo que ya está. Entonces, hay varias formas en donde podemos tener este tipo de interacción. A lo que voy es ¿hacia dónde va? La masificación ya está. El uso, estamos aprendiendo a cómo utilizarlo y cómo va a seguir siendo utilizado. Lo que sigue, yo lo veo más como un tema ya más inmersivo de real, en realidad real virtual, en donde toda esta videoconferencia yo llegue y me ponga mis lentes. Anteriormente, hace cinco años, unos lentes de realidad virtual te costaban siete mil, ocho mil pesos, diez mil pesos. Hoy en día vas aquí a cualquier lado y te cuestan trescientos pesos, quinientos pesos. Unos lentes de realidad virtual. Los compras, los pones, los conectas a tu máquina y ya puedes entrar a un universo de videoconferencia interactivo. Es un ejemplo, pero es algo que está pasando ya y que nosotros vemos que va a seguir pasando. Sí, sí, esto ya lo decíamos. ¿En cuántos años crees que se desarrolle? Por supuesto que es paulatino y la pandemia nos aceleró algunos elementos de vida y de trabajo. ¿En cuántos años? Porque parecía que era futurismo. Ahorita hablas de Zuckerberg, de Microsoft, hablas del metaverso, pero eso ya lo habíamos visto en unas películas que eran de ciencia ficción. ¿Hace cuántos años? Por supuesto que además va a evolucionar. No nada más va a ser la reunión ya inmersiva, como dices, sino después va a evolucionar. pero ¿en cuántos años crees que ya digamos el salón de clases sea, por supuesto sigue siendo la casa de cada quien, el lugar de cada quien, pero ya en un salón compartido con interacción, con pantallas también que ya son más interactivas, compartidas entre todos? No podría decir años, estamos hablando de los próximos cinco años, lo que yo he leído, esto va a seguir evolucionando, este tipo de solución que menciono de la inmersión virtual, yo creo que en cinco años vamos a ver ya esto un tema más masificado, tanto Facebook, Meta, Zoom, que ya lo está sacando, y bueno, de ahí vienen muchos más jugadores en el mercado. Yo creo que de eso que mencionas, mi hijo me estaba preguntando exactamente esta pregunta de hacia dónde va, y me dijo, es que ya vi yo, porque él usa sus lentes de realidad virtual para jugar, me dijo, es que yo ya vi un traje que tú te lo puedes poner, un tipo chaleco, camiseta, que te lo pones, y si alguien te hace así en el juego, tú lo sientes, tú esta cosa vibra, y quería que se lo compraba, le digo, estás loco, o sea, está muy caro, pero ya está, a lo que voy es que ya está la tecnología. Ojo con lo que estoy diciendo, muchas de estas tecnologías ya están, o sea, estas tablas virtuales, estos lentes virtuales, estas soluciones, estos guantes, estos chalecos, cosas que te pones, ya están, pero también están al alcance de todos nuestros bolsillos. Entonces, ahí es donde yo creo que poco a poco, como todas las tecnologías, sale la solución, se masifica, reducen los costos, es más acaparable para las demás personas, y se convierte ya en una realidad de todas las personas, ¿no? Siempre va a haber diferencia, obvio, pero sí ya un tema mucho más accesible hacia las personas. Hace dos años, literalmente hace dos años yo vivía en Sao Pablo, en Brasil, y yo en la sala de reuniones que estaban ahí de la empresa, tenía una sala inmersiva increíble, ¿no? Increíble, y que yo entraba y me sentía así como en el futuro, tres pantallas grandotas, cámaras por aquí, cámaras por acá, o sea, parecía así muy futurista. Hoy en día eso ya lo tiene la empresa que está aquí en Naucalpa, perdón, yo estoy acá en Naucalpa, a tres veces menos del valor de lo que costaba esa solución hace dos años. Entonces, sí es algo que está pasando, está cambiando y cada vez se está siendo más adaptado. Con y sin pandemia vamos a seguir utilizando ya esta herramienta, por supuesto. Tal cual, con o sin pandemia. Un ejemplo, hoy en día la gente sigue comprando en línea, la gente sigue haciendo sus pedidos en línea, ya sea de supermercado, ya sea de lo que sea, su café, lo que sea. Un ejemplo, yo me dio COVID en enero de este año. Yo podía haber ido al hospital, hacer mi receta y todo, pero no, decidí aquí entrar a mi consulta remota por medio de una videoconferencia, entrar a mi consulta remota, me dieron mi, ¿cómo se llama? mi receta, me la mandaron por PDF a mi celular, entré a la aplicación de farmacias, tal, 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 agregué en el carrito lo que estaba en la receta y todo me llegó aquí a mi casa en menos de 24 horas, yo sin tener que salir de mi casa, ¿sí? Entonces, como tú lo mencionas, ya es un tema de que ya quedó en nosotros, o sea, ya está en nosotros esta forma de trabajar, de estudiar, de hablar, de comunicarnos, o sea, es algo que ya es una tendencia y ya se mantiene, sí, ha bajado la cantidad de, pero ya nosotros sabemos que tenemos el acceso a todo este tipo de soluciones. Y eso que conocemos como relaciones humanas, ¿nos vamos a deshumanizar un poco? Ya, ya entraste en un tema más humano, más complejo. Y filosófico ya ahorita. Filosófico, pero velo de esta manera, bueno, yo lo veo de esta manera, hace 20 años, cuando salió el internet, cuando salió el correo electrónico, cuando salió el correo electrónico, nos tocó, a ti y a mí, nos tocó, dijimos, oye, las cartas van a morir, las cartas ya van a morir, van a desaparecer, ya no va a haber cartas, ¿no? Hace poco, mi esposa estaba volviendo a ver Sex and the City, esa sí la puedo decir, del inicio, así de, hace 20 años que salió esa serie, y la principal actriz está Carrie Brasher, la escritora, este, no estaba todavía en, en el mundo del correo electrónico, ella decía, no, yo eso no lo voy a usar, o sea, ¿cómo? ¿Cómo voy a usar eso del correo electrónico? Imagínate, o sea, eso fue hace 20 años, ¿no? Y pensamos que se iban a morir las cartas, o pensamos que la gente ya no iba a hablar por teléfono, o ya no iba a usar la voz, yo recuerdo hace 15 años, más o menos, en la empresa en la que trabajaba, se hablaba de eso, ¿no? Y la gente ya no va a usar el teléfono porque ahora tenemos todas estas cosas para podernos comunicar, y la gente sigue hablando por teléfono, la gente sigue escribiendo, a lo mejor ya no cartas físicas, pero sí sigue escribiendo correos, sigue haciendo, el detalle ya es hacerlo por, este, por mano, este, creo que la parte humana sigue y va a mantenerse, hace 50 años toda la gente estaba pegada en el periódico, hoy en día toda la gente está pegada en su celular, ¿qué va a pasar? No sé, aquí yo creo que ya entraría mucho en el tema filosófico, pero sí, sí es una tendencia que la gente está cambiando, estemos evolucionando, y hasta donde estemos yendo va a depender, yo creo que de nuestros hijos, ya ni siquiera de nosotros, pero sí de nuestros hijos, de cómo vamos a estarnos comunicando de aquí a 10 años. Pues David, te agradezco muchísimo estos, estos minutos, este tiempo, y tus reflexiones sobre todo en estas, pues, tecnologías, y, por supuesto, lo que decimos al final, humanizarnos o deshumanizarnos, eso ya depende, creo que, de cada quien. Sí, pues agradecerte a ti y a tus lectores, agradecerte a tu tiempo, invitarlos a que conozcan más de D10, D10LATAM.com, que nos visiten y aprendan cómo estamos ayudando a acercarnos hacia las personas y poder interactuar en tiempo real. Muchas gracias. Y mejorar, mejorar estas relaciones, aunque sean a la distancia. Te agradezco mucho, muchas gracias a todos por acompañarnos en esta entretenida y súper informativa entrevista con David Sandoval. David, muchísimas gracias, que estés muy bien, hasta luego. Gracias, igualmente, hasta luego. Gracias. Gracias. Gracias.